Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, bienvenidos a los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad del Sur del municipio de Benito Juárez, que hoy nos acompañan en este Congreso, así como también a quienes nos ven a través de las redes sociales. La sustenta diputada Gabriela Ángulo Sauri, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Gobierno de Quintana Roo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a su consideración de esta soberanía popular la presente proposición de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que destine recursos e implemente en Quintana Roo, conjuntamente con los ayuntamientos del Estado, un programa emergente de limpieza de playas para la recolección y destino final de las toneladas de sargazo que se encuentran afectando los principales destinos turísticos, lo anterior conforme a la siguiente exposición de motivos. Hoy en día, los más de 180 kilómetros de playas del Estado de Quintana Roo, como son las de Cancún, Playa del Carmen, Isla Holbox, Riviera Maya, Cozumel, Tulum, Acumal, Majahuala e Isla Mujeres, se han visto afectados por la llegada del sargazo. El sargazo son grandes algas tropicales que se entrelazan y forman malezas marinas, flotantes, ocasionadas por fenómenos atípicos como el aumento de nutrientes en el mar, cambio climático y corrientes marinas. Además, estas algas tropicales viajan miles de kilómetros por el Océano Atlántico. Aunque no de manera determinante, expertos en el tema han señalado cuatro hipótesis de esta clase de fenómenos. Uno, que el calitaliento global propicia que el mar del sargazo ubicado al norte de las Bahamas se vea desplazado en parte hacia el sur, afectando el mar Caribe. Dos, que los fenómenos meteorológicos de la zona del mar de los sargazos haya propiciado las condiciones necesarias para una sobreproducción y desprendimiento del alga, afectando al mar Caribe. Tres, que el incremento de la deforestación en zonas como el Amazonas en Brasil ha propiciado la generación de material orgánico que ha servido de nutrientes para el incremento de la producción de sargazo y de mayores desprendimientos que afectan al mar Caribe. Y cuarto, que arena de los desiertos de África, que es rica en potasio y que contiene una gran cantidad de nutrientes, ha sido esparcida por los vientos sobre el mar de los sargazos, propiciando una sobreproducción de las algas con afectación al mar Caribe. La investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Unidad Puerto Morelos, Brigita Ine, ha ubicado anteriormente que la llegada del sargazo a las costas de Quintana Roo genera diferentes impactos, principalmente erosión de playas, porque se remueve con prácticas inadecuadas. También muerte de fauna, emisión de ácido sulfúrico, que huele muy mal, y sensación de comisión en algunos bañistas, e interviene también en otros aspectos, como el proceso de anidación y liberación de tortugas, lo anterior al mal impacto visual que genera. De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales de Benito Juárez, del 1 de octubre del año 2016 al 31 de diciembre del año 2017, solamente en seis playas públicas de Cancún se retiraron 100 mil toneladas de sargazo. Durante estas dos últimas semanas, el fenómeno del sargazo ha impactado de nueva cuenta nuestras costas, desde Majahual hasta la zona norte del Estado, generando molestias de nuestros ciudadanos, así como a turistas nacionales e internacionales que nos visitan, y acuden a estos sitios para su esparcimiento y descanso. Ya que no solo les impide disfrutar libremente de nuestras playas, también se ven afectados por el mal olor que el proceso de descomposición de esta alga genera. Declaraciones del Delegado de la Semarnapa en Quintana Roo señala que son los ayuntamientos con recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, quienes deben atender dicha problemática. Lo anterior, mediante los mecanismos establecidos en los comités de zona federal, sin embargo, aún no se han autorizado a nivel central dicho recurso que permita desarrollar el programa de limpieza de playas. Como Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable 15ª Legislatura, del Estado, considero necesario y urgente que esta legislatura intervenga y genere las condiciones necesarias para que esta problemática sea atendida de manera inmediata y que nuestros ciudadanos y nuestros visitantes nacionales y extranjeros puedan disfrutar la belleza de nuestras playas y de los servicios turísticos que nuestro Estado ofrece. Por lo anterior expuesto, tengo a bien someter a esta honorable legislatura de obvia y urgente resolución la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, destine recursos e implemente en Quintana Roo, conjunto con los honorables ayuntamientos municipales del Estado, un programa emergente de limpieza de playas para la recolección y destino final de las toneladas de sargazo que se encuentran afectando nuestros principales destinos turísticos. Segundo, remita ese acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para los efectos legales que correspondan. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, capital del Estado, libre y soberano, a los 26 días del mes de febrero del año 2018. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Muchas gracias. Gracias, diputada.